Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual veremos cómo habilitar nuestro Bluetooth en Windows 10 Bien, habilitarlo es realmente fácil pero en ocasiones nuestro computador no tiene Bluetooth hoy vamos a ver cómo solucionar esto que debemos de instalar para poder solucionarlo entonces para esto simplemente vamos a ir a la barra de tareas vamos a dar clic derecho, configuración barra de tareas nos vamos aquí donde dice inicio en la parte superior izquierda y nos vamos a la opción Bluetooth acá está dispositivos, Bluetooth, impresoras, mouse al dar clic ahí si nosotros tenemos Bluetooth nos debe de aparecer acá una opción para habilitarla si no la tienen habilitada hay dos posibilidades una es que no tengan dispositivo Bluetooth para poderlo activar y la otra es que no tengan el driver entonces ya tengo acá abierto el dispositivo el administrador de dispositivos, perdón y aquí debería de aparecerme la opción Bluetooth si es que lo tengo en el computador en mi caso como no lo tengo no aparece si ustedes quieren verificar si tienen Bluetooth o no por acá les voy a dejar un video para que ustedes sepan que placa base tienen y averigüen si esa placa base trae Bluetooth si no trae Bluetooth como es mi caso en este computador voy a cerrarlo deben de comprar un cosito de estos esto es un receptor Bluetooth por acá lo tengo abierto en Google ah bueno creo que lo cerré entonces ustedes simplemente buscan receptor Bluetooth USB y aquí en Colombia son pues económicos no es en otro país vamos a esperar que abran y en Colombia vale 24.500 es decir un promedio de 4 dólares deben de comprar uno de estos receptor y transmisor de audio Bluetooth 5.0 y averiguar si ese es el que conecta a Bluetooth porque hay unos que son muy económicos muy económicos de un dólar y ustedes lo conectan pero solo va a conectar a lo que es el mouse y el teclado y lo que nosotros queremos es que tenga conexión a Bluetooth para poder conectar nuestros dispositivos entonces una vez tengan eso bueno una vez verifiquen que su equipo no tenga Bluetooth compren esto simplemente lo van a instalar en un puerto USB listo ya lo conecté y vuelven a hacer el mismo proceso entonces llegan acá y como pueden ver ya tengo el Bluetooth entonces recuerden clic derecho configuración inicio dispositivos y esta opción si tienen Bluetooth les debe de aparecer entonces ahí está desactivado y no se va a conectar ningún equipo a lo que ustedes le dan habilitar les aparecerá los dispositivos si no les aparece los dispositivos en este lado izquierdo le van a dar clic en agregar encienden el otro dispositivo y aquí le dan clic en la primera opción él va a empezar a buscar los dispositivos y una vez encuentren el dispositivo que ustedes quieran conectar ya sea el celular unos parlantes o lo que ustedes quieran lo seleccionan y él va a hacer la conexión automáticamente simplemente le dan conectar y listo bueno le voy a dar cancelar ah bueno este es mi televisor lo voy a conectar para que ustedes bueno me está pidiendo un código en el televisor me está saliendo entonces le doy clic en permitir y aquí me dice listo ahí me dice configurado configurado un dispositivo es decir mi televisor ya está emparejado vía Bluetooth para hacer lo que yo quiera enviar música o transmitir algún archivo bien amigos espero que este video les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos